Hace mucho tiempo que no pasa nada Nadie se preocupa de que el sol un día muera Hay una actitud de calma mientras mi cuerpo arde La indiferencia puede costarte la vida Un día nos dormimos y pasaron siglos No esperes que las pirámides te salven Es esa persona en la que yo, yo sí creo Que va a cambiar la ruta de los huracanes Arriesgate y vuelve a nacer Cambia esta forma de pensar Y de amar Ahora es tu tiempo y no es momento De calma Enfrenta la injusticia, la mentira, el asesino Eres esa persona en la que yo, yo sí creo Que va a cambiar la ruta de los huracanes Arriesgate y vuelve a nacer Y cambia esta forma de pensar Arriesgate y vuelve a nacer Y cambia esta forma de pensar Arriesgate y vuelve a nacer Y cambia esta forma de pensar Y de amar Arriesgate y vuelve a nacer Arriesgate y vuelve a nacer Arriesgate y vuelve a nacer Arriesgate y vuelve a nacer